El que no cuida su cartón, viene otro y le canta bingo Y pensé que el vecino se vuela, los viernes, sábado y domingo Chaua, 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 chaua Leonardo Iriarte, OMR, el de la fórmula Está pendiente al ajeno y no cuida lo suyo Ya por las calles escuchan los murmullos La gente dice que lo tiene empullado Que fue un torero que vino de otro lado Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Se ha vuelto ciego a lo que es evidente A la mujer ajena es la que está pendiente Mientras la suya otra le dañó la mente El que no cuida su cartón, viene otro y le canta bingo Dicen que el vecino se vuela, los viernes, sábado y domingo Ya apoyaron el toro, está listo pa' la foto Dicen que su hembra por ahí se pasa con otro Ya apoyaron el toro, está listo pa' la foto Dicen que su hembra por ahí se pasa con otro El patrullero pelufo, Darwin en el campestre Jarufe, Medellín, Cliver en la India Dicen que su hembra por ahí se pasa con otro Alberto, sobrino y el Jorvis Ricky Flow, Papu Iriarte Guanta Iriarte, Noraldo Junior, DJ Kevin te produce Yo sigo dominando el blog Hey, Miche, acríbete, acríbete Allá viernes le dicen el toro No por los bravos, sino por los cacho De la película se cree el chacho Pero que trauma vive ese muchacho Allá viernes le dicen el toro No por los bravos, sino por los cacho De la película se cree el chacho Pero que trauma vive ese muchacho Ya apoyaron el toro Está listo pa' la foto Dicen que es su hembra Por ahí se pasa con otro Carlos Suárez, mi hermano Allá viene, le dicen el toro No por los bravos, sino por los cachos De la película se creía el chacho Pero que trauma vive ese muchacho Allá viene, le dicen el toro No por los bravos, sino por los cachos De la película se creía el chacho Pero que trauma vive ese muchacho Allá viene, le dicen el toro No por los bravos, sino por los cachos De la película se creía el chacho Pero que trauma vive ese muchacho William Arboleda